Quería darles la bienvenida a todas, a todos y a todes, a este nuevo encuentro de nuestro ciclo Diálogos en la Coyuntura, un espacio para pensar la educación aquí y ahora. Hoy nos encontramos para dialogar sobre la enseñanza y el aprendizaje, decía que pusimos un título entre la escuela y la casa, enseñar y aprender en contexto de pandemia, un título que conversamos y discutimos con nuestras invitadas. Yo soy Miriam Felfer, directora del ICE, y junto con María Inés Mañón, la secretaria académica, vamos a coordinar esta actividad. Decía entonces antes, y reitero, y es muy doloroso reiterarlo, que estamos atravesando en la Argentina una coyuntura muy particular, ya hay la pandemia, ya murieron ya a causa de la pandemia 14.000 personas en la Argentina, hay más de 600.000 infectados y la verdad que la situación es muy preocupante, muy angustiante para todos, para todas, para todes. En este sentido queríamos manifestar nuestro reconocimiento a todas y a todos los trabajadores, trabajadoras esenciales que nos cuidan día a día, arriesgando su propia vida, y también manifestar nuestro reconocimiento a todas y a todos, a todes, los docentes, estudiantes, comunidades educativas, familias, movimientos sociales, que con apoyo de los funcionarios del Estado, con diverso grado de apoyo dependiendo de la jurisdicción, porque vivimos en un país federal, están trabajando día a día, poniendo su cuerpo para garantizar la continuidad pedagógica. En ese marco entonces, el pensar estos diálogos en la coyuntura, en un aquí, un ahora, el ahora, nos reconoce también, o se reconoce en una historia, desde la cual construimos este presente e imaginamos el futuro, y por eso en ese reconocimiento de la historia queríamos señalar las particularidades de este mes de septiembre, que es muy, en el campo educativo tiene muchas conmemoraciones, conmemoramos el día de la maestra del maestro, el día del profesor de la profesora, con todas las controversias, debates que se dan en torno a la figura de Estrada, también hay controversias en torno a la figura de Sarmiento, pero muchas más en torno a la figura de Estrada y por qué conmemorar el día del profesor de la profesora en esa fecha, conmemoramos el día de la estudiante, del estudiante, de les estudiantes, conmemoramos los 99 años del nacimiento de Paulo Freire, conmemoramos un nuevo aniversario de la noche de los lápices, y podríamos seguir, pero bueno, en el campo educativo quería detenerme en estas conmemoraciones, porque a partir de reconocernos en esta historia, nos interesa entonces poder aportar al debate, para pensar los procesos educativos en clave pedagógica, reflexionar sobre lo que significa enseñar y aprender en este entre, este entre que se va construyendo día a día, entre docentes y estudiantes, entre docentes y familias, entre la casa y la escuela, entre las clases no presenciales y un retorno, que en algunas provincias y en muy pocos lugares comenzó a acontecer, y que está siendo objeto de debate, un debate a veces bastante poco informado, y que no necesariamente, o muchas veces no se piensa, asociado al derecho a la educación y al derecho a la vida, al cuidado de la vida, ¿no? Y en ese sentido, entonces, queremos invitarles a dialogar y a compartir sus reflexiones a investigadoras con amplia trayectoria en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y a docentes del sistema, que sobre esto conocen mucho, porque llevan esta tarea día a día, bueno, podríamos haber invitado a muchas, a muchos, porque es muy difícil poder establecer un diálogo entre tantas, tantos, nos quedó una mesa totalmente femenina, pero bueno, en estas condiciones muy adversas, entonces voy a presentar a quienes nos van a acompañar en el diálogo, la mecánica va a ser, vamos a hacer dos rondas de preguntas, con intervenciones breves, de modo tal de poder dar lugar después a la participación de quienes quieran aportar, preguntar, inclusive conversar entre quienes están presentes en este espacio más cerrado, en esta mesa de diálogo, nos falta la mesa, en la cual saludarnos, abrazarnos, mirarnos, pero bueno, vamos a intentar generar un clima que no va a ser el mismo, pero que pueda aportar al debate. Entonces voy a presentar en primer término a quien es investigadora de nuestra casa, Delia Lerner, que es investigadora del ICE, donde coordina junto con Beatriz Eisenberg un equipo de investigación de hace muchos años, de paso aprovecho para pasar un aviso, el ICE, una de las series de publicaciones del ICE, se llama Cuadernos de Trabajo para Educadoras y Educadores y les invitamos a uno de los cuadernos que está publicado, es un cuaderno que realizaron Beatriz Delia y todo su equipo de trabajo, y también se desempeña en este momento como asesora de la Dirección de Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires. Presento a Patricia Sadowski, también una querida conocida investigadora, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, integrante de la Secretaría de Cultura y Educación del Sindicato Único de Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, del SUTEBA, formadora e investigadora en el área didáctica de la matemática. Presento también a Gabriela Giorgi, que es profesora para la enseñanza primaria y licenciada en enseñanza de la matemática para escuela primaria, y que se está desempeñando como inspectora de primaria en Almirante Brown en la Provincia de Buenos Aires. Y presento a Lara Nessis, que es profesora de enseñanza primaria, egresada del Normal 7, y en este momento se desempeña como maestra en la Ciudad de Buenos Aires, en el Distrito Escolar Número 9. Entonces voy a presentar las preguntas que vamos a compartir, o por ahí la primer pregunta, vamos a iniciar esta ronda de presentaciones y bueno, ahí vamos avanzando. Así que bueno, les agradezco a todas, a todos quienes están del otro lado de la pantalla por la presencia. Entonces la primer pregunta que querríamos compartir y escuchar algunas reflexiones de nuestras invitadas, tiene que ver con cómo están abordando las y los docentes la enseñanza y el aprendizaje en este contexto de la pandemia, cuáles son los problemas que se fueron planteando, qué discusiones se fueron dando, y cómo fueron resolviendo, buscando dar respuesta a estos problemas que se fueron planteando. Y a partir de eso, poder, o que eso nos pueda dar algunas pistas para poder recuperar, pensar, cómo va a ser el regreso a partir de esa experiencia. Bueno, le paso entonces la palabra en primer lugar a Gabriela Giorgi. Bienvenida Gabriela. Bueno, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por la invitación, es un verdadero placer. Bueno, en relación a tu pregunta, yo quisiera compartir con ustedes mi experiencia como inspectora en este periodo, desde marzo hasta la fecha. Bueno, comenzamos ofreciéndoles propuestas a nuestros alumnos a través de las distintas plataformas, a través de distintos formatos, Whatsapp, Facebook, blogs, tareas a través de los cuadernillos que recibimos de la provincia o desde la nación. Y, bueno, permanentemente nosotros partimos de una premisa, que se aprende con otros. Con lo cual esto nos empezaba a hacer mucho ruido, porque, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que los chicos aprendan en soledad en sus hogares, sin poder debatir o construir conocimiento junto con otros compañeros y compañeras? Por otro lado, también analizábamos que la situación era particular, porque aparece otro actor en escena, que es la presencia de las familias, de los intermediarios entre los docentes y los alumnos, miembros de la familia que hacen llegar sus actividades o las tareas a través de diferentes dispositivos, con lo cual aparece en escena un actor más en este proceso. Y también partimos de la premisa que enseñar es una tarea especializada. Nos preparamos para enseñar a los docentes, con lo cual le estábamos pidiendo de alguna manera a las familias que colaboraran con esta tarea. Por allá, al principio de este periodo de aislamiento, de confinamiento, junto con los directivos con los que comparto mi tarea, presenciamos o participamos de una conferencia de Francesco Tonucci, no sé si muchos de ustedes habrán participado también, en la que él plantea que los niños pueden aprender en sus hogares, a partir de las propuestas que les ofrezcamos. Entonces, bueno, ahí nos empezó a hacer ruido, y empezó como a armarse un rompecabezas, entre el que se aprende con otros, y qué pueden aprender los chicos en casa. Ofrecíamos las tareas, nos llegaban las tareas de los nenes por diferentes medios, ya sean por fotos, por videos, y había una particularidad en esta recepción de estas tareas, llegaba todo perfecto, no aparecía el error, todo llegaba impecable. Con lo cual discutíamos con los directivos que esto no condice con lo que sucede en el aula habitualmente. De manera que el interrogante pasó a ser, ¿están aprendiendo los chicos en casa? ¿Tenemos indicios o pistas de que esto esté sucediendo? Entonces allí comenzamos una tarea junto a los directores del área con la que trabajo, de comenzar a recuperar insumos que los alumnos nos hacían llegar, o audios que los nenes nos hacían llegar, o videos que las familias nos ofrecían, o incluso audios de mamás preguntándoles a los docentes sobre dudas que surgían, y a partir de estos insumos que solicitamos, abrimos debates para tratar de analizar qué indicios o qué pistas empezaban a aparecer. Confieso que siempre fue mi deseo como inspectora generar rondas de debates sobre indagar y profundizar sobre las prácticas de enseñanza y las producciones de los alumnos. Sin embargo, bueno, se hace difícil en la cotidianeidad de las escuelas, dadas que muchas veces los directivos se encuentran atravesados por muchos imponderables, ¿no? Así que bueno, insólitamente, y en este contexto de aislamiento, se dieron las condiciones para que estos encuentros se dieran con mayor frecuencia y pudiéramos tener verdaderas discusiones pedagógicas. A modo de ejemplo, si me permiten, les voy a solicitar que voy a compartir un breve, muy breve video de un niño de primer grado de la Escuela 61 de Almirante Brown que su señorita le ofreció una situación problemática muy sencilla. Para preparar una comida necesitamos una taza de arroz por persona y por cada taza de arroz necesitamos tres de agua. ¿Cuántas tazas de agua necesitamos para comer cuatro personas? Y si me permiten, quiero compartir lo que Román le envió a su señorita. ¿Puede ser, Miriam? Una taza de arroz, una taza de arroz, tres de agua, una taza de arroz, tres de agua, tres de agua. Unas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, cuatro, diez, once, doce, trece, doce, quince, seis, dieciséis para cuatro personas. Bueno, gracias. A partir de este video tan pequeño tomado a modo de ejemplo, se generaron muchas discusiones con los directores. Se propiciaron las condiciones para poder profundizar sobre qué estaba sucediendo. Aquí hubo una representación de este niño. Claramente discutimos, bueno, ¿comprendió la situación problemática? Entendemos que sí la comprendió porque la pudo representar. ¿Pudo haber la intervención? Pudo haber habido intervención de la familia en ayudarlo a representar de esta manera, pero de la manera en que él lo está relatando, nos da pistas de que está comprendiendo la situación. Sin embargo, al momento de buscar el resultado, cuenta todos los componentes y dice que dieciséis es el resultado. Bueno, allí se abrió otro debate sumamente interesante sobre qué intervenciones serían pertinentes en este momento para ayudar a este alumno porque claramente tenemos indicios de que comprendió la situación pero que perdió el control al contar los componentes, los objetos que allí representaban a las tasas. Bueno, esto nos permitió intercambiar, debatir, cómo seguir, cómo retomar este tema, que simplemente con una intervención de ayudarlo a resignificar cuáles son las tazas de agua, cuáles son las de arroz, podía recuperar este aprendizaje entre muchas otras cuestiones. ¿Qué conocimientos se pusieron en juego en esta situación? Aquí aparece un obstáculo, la atemporalidad, porque la señorita, luego de analizar esta situación con su directora, para volver a dar orientaciones al niño, ya pasa mucho tiempo y es como que pierde eficacia. Sin embargo, arribamos a la conclusión que más allá de que no se pueda hacer una intervención directa sobre esta situación específica, tanto el director como el maestro, luego de esta discusión, están fortalecidos, tienen una mirada más atenta, pudieron atravesar una instancia de indagación sobre un procedimiento de resolución. Sí, gracias Gaby, quiero pedir disculpas, estamos teniendo algunos problemas con el sonido y nos avisan que no se pudo escuchar bien ese pequeño video, pero ahí se cortó la transmisión, tenemos miedo de volver a ponerlo y volver a tener problemas. Si nos estamos escuchando, ténganos un poquitito de paciencia, que estamos solucionando este problema de sonido y vamos a continuar con las otras presentaciones y después volvemos a compartir ese video que, bueno, una pena que Gaby quería compartir y compartir algunas reflexiones en torno a eso, pero vamos a volver sobre esto, mil disculpas Gaby. Le paso la palabra entonces a Lara Nessis. Bueno, bueno, espero que se escuche, primero que nada agradecer un montón la invitación y la oportunidad de participar de este diálogo. Me gustó tal vez retomar algo de la consigna, me gustó la consigna amplia porque venimos como haciendo, reparando mucho en qué problemas se nos fueron presentando y tal vez me gustaba la oportunidad de pensar, bueno, cómo nos enfrentamos a esos problemas, cómo se organizó la docencia para poder dar respuesta, no voy a decir solución porque me parece que no aplica, pero sí por lo menos para poder enfrentar estos problemas que se fueron suscitando. Tal vez sobre lo que hablaba Gaby del aprendizaje yo pensaba hablar un poco después en función de la relación que se plantea con las familias, pero me parece súper interesante. Y ahora reparar un poco en las, tal vez las condiciones que hicieron posible, yo creo que durante este tiempo la docencia se organizó, creo que efectivamente se tendieron redes, creo que hubo altos niveles de solidaridad entre docentes y creo que eso fue posible en parte porque la docencia tiene una historia también de organización previa, porque hay una gremialidad muy fuerte, hay una gremialidad no solo en la lucha por las condiciones materiales, sino una gremialidad solidaria, una historia de encuentro y de luchas que hace que en este momento frente a una situación que por supuesto que es adversa, una virtualidad que no fue elegida, un trabajo que se multiplica y se diversifica, bueno, frente a esta adversidad podamos reaccionar, podamos movernos de alguna manera en red, fortalecer los espacios de encuentro, incluso los grupos de WhatsApp, la organización en muchos planos, en ese sentido creo que la docencia formó como estos espacios colaborativos en varios aspectos, desde poder ayudarnos cuando hubo docentes que se quedaron sin cargo durante la pandemia, desde poder organizar y ayudarnos a pensar cómo sería una vuelta a la escuela, eventualmente una vuelta cuidadosa, una vuelta cuando las condiciones lo permitan, y también ayudarnos en el sentido de pensar la enseñanza, que es un poco la temática de esta charla y es en lo que más quiero profundizar. A partir, me parece, de encuentros, de discusión, de intercambios entre docentes, creo que hay dos cuestiones que me parece importante destacar sobre qué pensamos y cómo pensamos la enseñanza. Tuvimos que revisar todo, teníamos una planificación anual, teníamos planificadas secuencias que claramente en la enseñanza remota no se podían llevar adelante de la misma manera, nos encontramos con un millón de obstáculos, entonces tuvimos que volver a pensar tal vez el qué enseñar y por otra parte cómo enseñarlo. En el primer aspecto que es en el que enseñar a mí hay algo que me parece que es a destacar que se generó en este periodo que es el volver a poner sobre la mesa la pregunta acerca de lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que los chicos y las chicas o con lo que tienen que haber tenido contacto antes de terminar el año? ¿Qué enseñar de todo lo que teníamos planificado? Bueno, ¿qué? Y me parece que está bueno esto de lo importante porque a veces en la vorágine escolar se nos pierde un poco de vista. Entonces, algo que volvimos a poner sobre la mesa tal vez traer un ejemplo el otro día estábamos en una reunión de ciclo de mi escuela yo trabajo en primer ciclo de clase en segundo grado y uno de los temas que charlábamos es cómo estamos enseñando ortografía y alguien comentaba ¿no? Algo que fue gracioso el comentario porque decía en medio de una pandemia mundial somos ocho maestras hablando de ortografía parece que estamos locas y totalmente desentendidas del contexto y estaba muy buena la intervención porque nos devolví algo de pensar bueno, ¿pero por qué? ¿por qué estamos hablando de ortografía? ¿por qué enseñamos esto? ¿y por qué? Y nuevamente generar un espacio donde entre docentes volver a significar la complejidad la historicidad el valor cultural de lo que enseñamos el valor cultural del objeto que es la escritura que es súper complejo y que la ortografía es solamente una de las aristas ¿no? que enseñamos pero me parece que fue una discusión sumamente interesante en este sentido del qué enseñar y por otra parte apareció muy fuerte el cómo cómo enseñarlo la pregunta el mensajito el audio vos cómo hiciste qué mandaste qué formato mandaste un texto mandaste un video lograste hacer algún encuentro sincrónico que bueno eso no es lo que pasa las más de las veces pero bueno también también eventualmente se logra ¿cómo cómo se enseña? y en función de la pregunta por el cómo aparecen nada instancias de producción aparecen recursos aparecen videos que nos mandamos yo hice esto te lo paso te lo comparto aparecen incluso videojuegos bueno digo aparecen distintas respuestas y distintas producciones docentes distintas producciones pedagógicas ante la pregunta por el cómo enseñamos algunos de estos contenidos y tal vez como para para redondear un poco esta idea decir que me queda una pregunta tal vez a partir de bueno todo esto que se estuvo que se estuvo dando entre docentes estos espacios colaborativos este pensar y volver a elaborar los contenidos y a producir material pedagógico dos preguntas voy a decir por un lado es cómo institucionalizamos esto que se dio que fue encuentro que fue tiempo que fue trabajo cómo en un futuro proyectando una vuelta cómo institucionalizamos este espacio tal vez lo digo también retomando una reivindicación histórica de la docencia que son las horas laborales que no son frente al aula cómo institucionalizamos un espacio de trabajo docente y de producción pedagógica y de reflexión docente que me parece que también desmitificando un poco esto de las horas que no estamos frente al aula son porque estamos corrigiendo no sé porque estamos armando la evaluación y no solamente digo sí también estamos corrigiendo pero también estamos produciendo material y me parece que es interesante el desafío de cómo institucionalizar esto y después otra pregunta que me queda abierta es si esto redundará o no en una revalorización de la tarea pero lo que seguro me parece y me parece a mencionar es que no sabemos qué va a pasar si se revalorizará o no la tarea docente en función de lo que pasó en la pandemia pero sí me parece que nuestra figura hoy queda muy alejada de algunos imaginarios que nos ligan tal vez más a la idea de aplicadores a la idea de coach incluso la idea mediática que en algún momento circuló de que fuéramos voluntarios o de que algún voluntario podía reemplazar nuestra tarea nos aleja mucho porque me parece que la docencia está siendo protagonista y creadora de su práctica entonces esto abre me parece a pensar bueno proyecciones a futuro y cómo darle cause a estos espacios de reflexión y de elaboración entre docentes bueno muchas gracias Lara claro para quienes están sumando que bueno les pedimos brevedad como para poder circular la palabra pero bueno son muchas las reflexiones que tienen para compartir y sabemos que bueno el tiempo es reducido pero creemos que realmente sirven por lo menos estas primeras pinceladas para poder reflexionar sobre el tema le paso la palabra entonces a Delia Lerner bueno no sé si lo que voy a decir va a poder agregar algo a lo muchísimo que dijeron Gabriela y Lara yo también agradezco mucho la invitación a participar en este conversatorio había pensado empezar por una frase que me escuché reiteradas veces aunque con variaciones en diferentes reuniones con inspectores directivos y docentes de primaria en la provincia de Buenos Aires la frase es los docentes tuvimos que reinventarnos y me parece que algo de eso está involucrado en lo que nos contaron tanto Gabriela como Lara creo que la pandemia planteó un desafío que sacudió fuertemente las costumbres didácticas no se podía recurrir tal cual como lo señaló fuerte Lara a lo que era habitual a lo que ya estaba planificado y además en algunos casos hubo que problematizar lo que estaba naturalizado y es frente a ese desafío pensar juntos discutir entre docentes y en muchos casos planificar en grupo resultó imprescindible y también productivo mirando hacia el futuro hacia el inmediato y también al no tan inmediato sería bueno que pudiéramos conservar y hacer crecer el trabajo compartido entre docentes recién lo planteó Lara también porque la enseñanza es una práctica que reviste una gran complejidad siempre no solo en la pandemia aunque ahora esto haya saltado a la vista fuertemente y por eso mirar los problemas desde diferentes puntos de vista elaborar juntos estrategias para resolverlos a veces debatir a veces estudiar es ineludible por supuesto el esfuerzo gigantesco que realizaron y siguen realizando los docentes enfrentó y enfrenta algunas dificultades y yo quisiera remarcar dos que Gabriela ya mencionó al hacer su relato una es la gran dificultad o en algunos casos sin posibilidad de que los chicos interactuaran sobre el conocimiento se aprende con otros dijo Gabriela creo y la otra es la dificultad para saber qué están aprendiendo o qué han aprendido nuestros alumnos recibimos fotografías incluso videitos como el de Román que vimos recién que nos permiten aproximarnos pero son pantallazos son fotografías de un momento y no resulta fácil reconstruir la película bueno teniendo en cuenta esta experiencia a mí me gustaría plantear rápidamente qué priorizar preguntarnos qué priorizar al volver a la presencialidad y decir tres o cuatro cuestiones que son absolutamente provisorias porque todo esto nos plantea desafíos a todos me parece que uno es abordar contenidos relevantes que no pudieron plantearse o profundizarse doy un ejemplo en prácticas del lenguaje trabajar en lectura a distancia resultó mucho más accesible que trabajar en escritura escribir por un lado porque los padres pueden ayudar mucho más al leer por otro lado porque escribir es muy difícil e intervenir en la escritura a distancia lo es más aún se puede hacer devoluciones de escrituras que recibimos pero intervenir después es muy diferente de intervenir durante la producción otras cuestiones tendrán que ser retomadas de las que hayan sido trabajadas sobre todo aquellos contenidos que son imprescindibles para avanzar en el conocimiento de otras cuestiones relevantes seguramente habrá que establecer relaciones entre contenidos que se han trabajado y que corren el riesgo de quedar más o menos separados habrá que elaborar síntesis grupales de algunos aspectos de que se ha aprendido sobre ciertos temas y habrá que oficializar que esos conocimientos son válidos lo cual resulta muy difícil cuando las posibilidades de poner en común son restringidas y sobre todo lo más importante será volver a vivir en el durante de las actividades ayudar a problematizar cuando los chicos están leyendo escribiendo resolviendo problemas de cualquier tipo interiorizarnos de lo que están pensando para poder intervenir considerando lo que han producido es decir hacer todo lo que esté a nuestro alcance para enseñar para poder alcanzar la enseñanza a la aprendiz bueno buenas tardes a todas y a todos también muchísimas gracias por la invitación a este diálogo agradezco especialmente al instituto la idea de promover un encuentro incluyendo a las a docentes y ofrecer la oportunidad de visibilizar el enorme trabajo que están haciendo me parece una función excelente en este momento del instituto creo que hay hay elementos comunes ya en la exposición de las compañeras tanto Lara como Gabi y Delia hablaron de preguntas que por ahí ya existían pero que se vuelven vitales en este momento preguntas sobre la enseñanza y también de encuentro o sea creo que el común denominador o hay un común denominador entre las tres intervenciones que tienen que ver con yo la sintetizaría como encuentro y pregunta preguntas que forman habitualmente parte de la enseñanza pero que en este momento se redimensionan y adquieren mucha relevancia ¿no? ¿Qué están aprendiendo los chicos? Es una pregunta que plantea Gabi que se formuló con los directores y bueno es una pregunta que parecía que en el quehacer de las prácticas cotidianas ya teníamos elementos suficientes para responderla y ahora el cambio de escenario la instala con muchísima fuerza ¿no? En realidad como creo que decía Delia esta es una pregunta que siempre está presente y nunca se acaba de responder el otro día hablábamos a raíz de una conversación con Tono Castorina la enseñanza siempre es incierta porque nunca estamos completamente seguros que el contexto que estamos ofreciendo genera buenas condiciones para el aprendizaje pero ahora es imprescindible contestarle en este escenario y como dice Gaby tener indicios ¿no? O sea acuerdo con lo que plantea Delia estamos muy limitados para reconstruir a partir de las producciones que vamos recibiendo las ideas que los chicos fueron poniendo en juego pero aparece la oportunidad de pensar en esa reconstrucción ¿no? o sea aunque no la podamos hacer completamente esta es una experiencia para muchos directores que quedan tapados por las innumerables tareas que tienen que enfrentar en el mismo en el día a día aparece ahora una oportunidad de hacer de intentar de sumarse al trabajo intelectual que supone que supone reconstruir ideas de los chicos a partir de ciertas trazas cuando ella hablaba con Gaby de esto decíamos justamente eso poder interpretar a partir de las trazas que hay lo que no vemos pero podemos suponer que estuvo en juego y darle justamente el carácter de hipótesis a esa reconstrucción y atar a esa reconstrucción una posible intervención una digamos atar posibles intervenciones a esa reconstrucción de ideas ¿no? Creo que esta oportunidad no había una mesa pero había una reunión ¿no? con producciones de los chicos y digamos diferenciada de la idea de ver la producción en términos de corrección ¿no? sino en términos de conocimientos que están en juego y bueno esto permite varias cosas y creo que esa es una experiencia que queda y que se proyecta por eso aún con los límites que tiene que tuvo que tiene en este contexto permite plantear su relevancia permite acceder a su relevancia y pensar en cómo proyectarla ¿no? porque por un lado se habilita la comprensión de las ideas que estuvieron en juego por parte de los chicos aparece la pregunta de cómo van a evolucionar esas ideas lo cual requiere proyectar intervenciones pero a la vez permite ampliar el universo de lo que es posible con relación a lo que se está tratando ¿no? y acá aparece un lazo muy fuerte entre la producción de las y los alumnos y la intervención docente ¿no? y esto esta relevancia tiene una significación que como se dijo creo que más o menos lo dijeron todas no estaba tan presente en las discusiones entre las y los maestros otra cuestión que Delia mencionó que es esa relación y que creo que está presente en las discusiones a las que refiere Gaby y a las que refiere Lara esta relación entre el hacer de los chicos y la reflexión sobre ese hacer yo creo que efectivamente en este momento por las limitaciones planteadas o sea entre que los chicos hacen y tendríamos la oportunidad de reflexionar sobre qué hacer con ellos y además no lo podemos hacer colectivamente pasa un montón de tiempo y eso plantea unos límites pero como dice Gaby ahí queda un saldo de aprendizaje por parte de los docentes que se puede proyectar a futuro y ahí también aparece una especificidad de la acción docente que es irreemplazable y de la que ahora se toma conciencia en la reflexión sobre el hacer como planteó Delia está la posibilidad de vincular una situación particular con otras de tejer una historia de descontextualizar o generalizar las ideas que se pusieron en juego de compartir distintas aproximaciones posibles y lo que Gaby señala es que a medida que se fue avanzando en el tiempo reunidas se iba analizando producciones de los alumnos se iba haciendo visible la necesidad de ese tipo de intervenciones que por supuesto no tienen nada que ver con corregir con correcto incorrecto sino alrededor de la pregunta de cómo se organiza la enseñanza la transmisión de ideas la explicación a partir del hacer de los chicos y esto hace visible y acá quiero retomar algo que planteó Lara también plantea una reconfiguración del accionar docente de la tarea docente por un lado el sentido de la reflexión fuera del aula sobre el trabajo del aula para poder interpretar qué es lo que hicieron los chicos y por otro lado adentro del aula justamente para retomar sus intervenciones y poder organizar la enseñanza entonces la conciencia de esta necesidad en medio de tanta pérdida la considero una ganancia bueno muchas gracias Patricia y bueno vamos a plantear la segunda pregunta para dar lugar a otra ronda de respuestas de reflexiones y después compartir ya muchas reflexiones preguntas también intervenciones que están llegando por el chat bueno obviamente que partiendo y creo que esto no recuerdo si quedó señalado al principio estamos hablando de un contexto como el de Argentina el del mundo pero sobre todo el de Argentina el de América Latina de profundas desigualdades profundísimas desigualdades que se han agudizado en el contexto de la pandemia y todos estos procesos de enseñanza aprendizaje a través de clases no presenciales a través de estos medios virtuales obviamente que se han digamos han agudizado las desigualdades ya existentes y están generando nuevas formas de desigualdad pero teniendo en cuenta este contexto sobre el cual ya habíamos estado intercambiando en otros momentos entonces la pregunta sería cómo abordaron desde las instituciones educativas desde las y los docentes directores inspectores el trabajo con las familias y si a partir de las formas o estos modos a través de los cuales se abordaron el trabajo con las familias en los casos en que esto se pudo hacer no siempre se pudo hacer si consideran que entre esta forma de trabajo entre docentes y familias puede ser un germen que para repensar el regreso a las escuelas y en qué sentido y cómo repensarlo un poco eso sería la idea así que bueno le pasamos primero ahora vamos a invertir el orden la palabra Lara bueno buenísimo voy a tratar de ser breve tal vez recoger el guante de esto último que decía Miriam con respecto a las desigualdades creo que para hablar primero de qué pasó con las familias hay que hablar de un panorama sumamente heterogéneo entre lo que pasaba al interior de cada casa aquella casa que tenía dispositivos para poder trabajar y para poder establecer esa continuidad pedagógica y la casa donde no donde tal vez se hacía la tarea desde un celular o donde los datos no siempre alcanzaban entonces la principal forma de hacer la tarea era con los cuadernillos impresos que se dan en las entregas de alimentos quincenales ese panorama diverso obviamente repercute en la enseñanza y en cómo planificamos la enseñanza y por supuesto configura un vínculo con las familias una comunicación permanente y una como digamos unión de esfuerzos comunes saber cómo hacemos para poder sostener la continuidad tal vez retomar algo de lo que pensábamos antes se revalorizó o no la tarea docente creo que sigue siendo una pregunta abierta pero la certeza es que las familias durante este lapso de tiempo valoraron muchísimo el lugar de la escuela o al menos en mi experiencia en las compañeras y compañeros con los que pude ir intercambiando muchísimo el lugar de la escuela y el lugar de la docencia y al revés pasa lo mismo también la docencia valora un montón los esfuerzos que hacen las familias por acompañar el aprendizaje las familias se transformaron inevitablemente en un vehículo de las propuestas de los contenidos de lo que enviamos a las casas de lo que proponemos en las casas y más en mi caso yo trabajo en segundo grado con los chicos chiquitos es muy notorio el rol que ocupan las familias en acompañar digamos la tarea no me refiero a la tarea sino como el aprender el proceso el estudiar tal vez retomar dos problemas que ya se mencionaron en varias intervenciones uno es para poder enseñar hoy no contamos con la posibilidad de que los chicos y las chicas intercambien entre sí no contamos con la posibilidad del intercambio y el debate y la construcción colectiva de conocimiento y tampoco contamos como mencionaba Delia hace un ratito con la posibilidad de intervenir sincrónicamente sobre el momento en el momento en el que están produciendo sea una escritura sea en el momento en el que están resolviendo un problema de matemática salvo alguna excepción alguna videollamada pero que no es un dispositivo posible de que perdure en el tiempo no podemos intervenir uno a uno en sus producciones entonces uno intenta como saldar esto de diferentes maneras ¿no? creo que para poder responder a esto y ahí las familias cumplen un lugar como muy importante respondemos con retomando de alguna manera las voces de los chicos y de las chicas en lo que producimos producimos un video donde citamos lo que hizo una nena para resolver un problema de matemática con esto me refiero a que el intercambio a la pérdida del intercambio colectivo no es perder la posibilidad de hacer la apuesta en común al final de la clase me parece que es cosa seria digo se mencionó tantas veces porque que los chicos no puedan intercambiar entre pares es algo serio nosotros para poder enseñar necesitamos sí o sí recuperar las voces de los chicos y de las chicas y 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 a veces un poco grasota también una compañía me contaba cuando hago videos me decía hago una pregunta que pienso que sería la pregunta que tal vez surgiría en el aula y la respondo. Y en esa respuesta también me parece que hay algo importante que es prestar un modo de intervenir también, mostrar a las familias un modo o modos en los que intervenimos, preguntas que hacemos en la escuela. Hay mucho que se pierde, la espontaneidad y la sorpresa, y muchas cosas que pasan en el aula que de cualquier manera no pasan, pero sí me parece que en eso sucede algo interesante, una mamá le pregunta a mi alumno cuando hace la tarea por dónde te conviene el debate que se da en el aula, que es si empiezo a sumar por el más grande después me va a quedar menos para seguir contando. Y esto me parece como anecdótico pero interesante para decir qué pasa ahí en ese vínculo, en esa forma de compartir, de convidar cómo intervenimos las maestras en la escuela. Tal vez solo eso y redondear diciendo que me parece que el vínculo con las familias se transformó muchísimo y diría que es una transformación muy positiva. Creo que cambió para siempre, se alteró el vínculo con las familias y creo que es una transformación positiva. Esa comunicación que se establece hoy en día con las familias, esos lazos solidarios y de intentar aunar esfuerzos para enseñar. No sabemos hoy si es garantía del aprendizaje, pero sí creo que es una transformación positiva en el vínculo entre docentes, escuela y familias. Bueno, muchas gracias. Qué jugoso, Lara, todo lo que compartiste. Y retomo lo que planteaste sobre la complejidad que las familias se están atravesando, sobre todo en especial si son familias numerosas, con tres o cuatro niñas o niños y con escasos dispositivos. Nosotros con los directores nos reuníamos y planteábamos cómo puede ser, supongamos, una mamá con cuatro o cinco niños sentados a la mesa, todos con distintas propuestas, compartiendo un celular, tironeando entre la biografía de Belgrano y la fotosíntesis de los distintos niños. Era muy complejo. Así que en virtud de esta situación y retomando lo que Lara dijo y con lo que también inicié yo, que es que se aprende con otros, construyendo con otros el aprendizaje, dijimos, ¿por qué no capitalizar en que en un hogar hay varios niños de distintas edades? ¿Por qué no proponer situaciones en las que los niños puedan interactuar, aún siendo de diferentes edades? ¿Por qué no podemos simular un plurianio como las escuelas rurales? Y allí comenzó una nueva propuesta, donde comenzamos a ofrecerles a las familias, en estas entregas de módulos de alimentos a las que hacía referencia Lara, o a través de los dispositivos, propuestas únicas para toda la familia, en la que todos pudieran aportar, donde todos pudieran resolver o intervenir en la medida de los recursos disponibles y de acuerdo al estadio de pensamiento que cada uno de los niños o niñas disponía. Por ejemplo, retomando el ejemplo del problema de las tazas de arroz y de agua. Recibimos un videito similar al que compartimos hace un ratito, que creo que hubo algún problemita de audio, pero el niño representaba las tazas de agua y las tazas de arroz. Bueno, en una familia de una mamá con sus ocho niños filmó la resolución de esta situación problemática en la que todos tenían que participar. Por ejemplo, el niño de sexto año filmaba, la mamá releyó varias veces la situación problemática, y bueno, algunos representaban las tazas sobre la mesa, y otros contaban, algunos de los niños multiplicó rápidamente la situación. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué expectativas teníamos al momento de ofrecer una propuesta única con multiplicidad y una heterogeneidad similar a la que vivimos en el aula? Bueno, teníamos la expectativa que los chicos más grandes, ante esta situación problemática, pudieran generalizar al responder, bueno, toda vez que tengo que repetir un número tantas veces, me conviene multiplicar, por ejemplo. Y que los más chiquititos pudieran, por ejemplo, representar la situación y llevarlo al plano de los números o de los palotes, o abrir este primer paso. Y esta propuesta también nos permitió habilitar e invitar a las familias a poder presenciar que una misma situación se puede resolver de diferentes maneras. De un cierto modo rompiendo un paradigma de los papás en sus trayectorias como alumnos. En los que vienen, a lo mejor, de una escuela homogénea, donde se esperaba un único resultado y un único camino de resolución. Las familias se están viendo, ante esta propuesta, que en algunas direcciones de algunas instituciones de Almirante Brown se están ofreciendo, cómo intervenir frente a esta diversidad. Dicho esto, redoblamos la apuesta. Que es ofrecer propuestas únicas, pero con distintas complejidades. De manera tal que los alumnos, al recibir estas propuestas, tengan la libertad de seleccionar y decir, bueno, yo voy a responder las preguntas 1, 2 y 3, o aclarando que no todos tienen que resolver todo. De manera de dar la libertad de comenzar a maniobrar dentro de los niños, dentro de las distintas relaciones que tienen con el conocimiento. También debo reconocer que esto todavía tenemos un largo camino. En algunas escuelas se comenzó a hacer, en otras son como más reticentes, como que hay una pelea todavía, entre permitir que el alumno decida de qué conocimientos va a disponer para resolver determinados contenidos y de que sea el adulto el que los ofrezca. A modo de ejemplo, retomo el mismo problema. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si ofrecemos la misma situación de las tazas de arroz, pero le agregamos que, bueno, a ver, ¿cuántas tazas de arroz puede entrar en un kilo para cuánto rinde un kilo de arroz y la misma problemática para la cantidad de agua? O, por ejemplo, para preparar la comida que compartimos en el comedor, siendo 357 alumnos, ¿cuántos kilos de arroz vamos a necesitar? Esto nos permite que los alumnos que disponen de ciertos conocimientos pues resolverán las primeras preguntas sin tanta complejidad y aquellos que tengan recursos podrán avanzar sobre otras. Entiendo que a futuro esta propuesta, y ya voy cerrando, ya sea presencial o semipresencial, no lo sabemos aún, dos categorías. Por un lado, que las familias han podido o han tenido la posibilidad de ver la heterogeneidad de una resolución y que está habilitado, está permitido no pensarlos todos de la misma manera y encontrar relaciones entre las distintas resoluciones. Y por otro lado, estas mesas de análisis de las que hablaba Patricia hace un rato, entre los docentes y entre los directivos, nos permite una mayor familiarización en las discusiones de estas producciones, una mayor sensibilidad al momento de interpretar cómo piensan y cómo resuelven nuestros alumnos. Con lo cual, coincido también que hay un saldo positivo en esta situación de crisis que nos permitió abordar estas hipótesis. Bueno, cuando Gaby me contó esta idea que ellos habían concebido en el distrito, que ella había concebido y compartió con sus vires, me pareció muy interesante esta idea de encontrar un lugar genuino y posible para las familias en este contexto, ¿no? en el que les estamos pidiendo una participación activa en el sostenimiento del proyecto educativo para sus hijos y, bueno, poder contextualizar esa participación me parecía una idea muy inclusiva, digamos, ¿no? o sea, incluirlos más plenamente en el proyecto y, por supuesto, ofrecer una comprensión sobre el sentido de ese proyecto al compartirlo que justamente contribuía con la idea de sostén que les estábamos pidiendo, ¿no? y, por otro lado, también en la medida en que el canal de comunicación se fortalece, también las y los maestros poder tener noticias de los recorridos de los chicos. Esto es una primera idea que marco, que me parece muy productiva. pero quiero subrayar otra idea que está presente en lo que plantea Gaby y es esta idea de una situación y distintas personas, distintos niños, distintas niñas encontrando un lugar diferente en la misma situación en función de su vínculo con el conocimiento. Esta es una idea muy potente, no es una idea fácil, concebir estas situaciones, pero es muy potente de cara al escenario de mayor diversidad, con el siempre tuvimos un escenario diverso en las aulas, ahora va a ser más diverso, y digamos, darle legitimidad a la idea de que distintos chicos pueden hacer cosas diferentes y todos pueden aprender. Esta idea me parece muy interesante para profundizar, para fortalecer, para explorar, digamos, y creo que es un aprendizaje muy importante de cara a la inclusión, que creo que trasciende esta escena de las familias. Creo que, digamos, quiero retomar algo que había dicho, que mencionamos antes respecto del saber especializado, porque de los docentes y que justamente las familias pueden ayudar a los chicos a resolver, tomar contacto, como decía Gaby recién, con estos distintos modos de abordar, pero la escena además, digamos, analizada, plantea el problema del progreso de los chicos, ¿no? O sea, distintos chicos van a tener participaciones distintas y de todos nos vamos a tener que plantear el progreso en sus aprendizajes, aún con esas diferentes participaciones. La evolución de las estrategias que se ponen en juego como una responsabilidad del colectivo docente, ¿no? Y me parece que se pone de manifiesto, así como antes, en la ronda anterior, pusimos de manifiesto todas la dimensión colectiva del trabajo de enseñar, creo que esto pone de manifiesto la dimensión institucional en el sentido de los progresos en los aprendizajes de los chicos son una responsabilidad del colectivo, de la institución, no sólo en términos de distribución de contenidos, que eso es algo más instalado, ¿no? Bueno, en cuarto damos sexto, en tercero damos sexto, en quinto esto, lo que está trayendo Gaby justamente muestra que proporcionalidad está presente de primero a sexto, pero con distintos abordajes, con distintas complejidades, con distintas formas de representación, con distintos niveles de generalidad, con distintas posibilidades de reutilización en problemas más complejos. cómo avanza todo eso es una discusión de la institución y se hace visible la idea de concebir la trayectoria de los chicos como un recorrido más claramente compartido con todos los docentes, ¿no? y bueno, para terminar, o sea, fue subrayado lo que pudimos, fue subrayado lo que no tenemos, o sea, no tenemos las interacciones con los límites que esto plantea, pero me resulta muy esperanzador y creo que esto lo compartimos, el hecho de que se haya podido imprimirle tanta vitalidad al trabajo de enseñar al vínculo de las y los maestros con los padres y por lo tanto con la sociedad al reconocimiento específico de la tarea son aprendizajes del colectivo que creo que tenemos que fortalecer y tengo la esperanza de que el retorno lo fortalezca. O sea, que la idea, la pregunta, por ejemplo, de qué aprenden los chicos, que es una pregunta permanente, no es una pregunta de la pandemia, pueda entenderse como pregunta permanente de aquí en más. Ahí está. Estaba diciendo que queda muy poquito por decir después de tan ricas intervenciones de las tres compañeras de la mesa virtual. Quisiera decir que en relación con estos temas de lo que estuvimos haciendo los docentes durante la pandemia, a mí se me hace muy fuerte el recuerdo de algunas ideas ya bastante antiguas del Cirocuel, sobre todo lo de las vallas entre la escuela y el afuera de la escuela y las múltiples veredas y las veredas que no siempre son múltiples entre la escuela y las familias y la comunidad en general. Y mi sensación es que las vallas, mi sensación confirmada por todo lo que estoy, lo que he estado escuchando y en particular por lo que dijo Lara de que cree que esto es, que estos puentes entre las familias y la escuela, esta forma de colaboración o de solidaridad que se planteó es irreversible, parece que las veredas ahora son múltiples. fue muy fuerte el hecho de que la familia pasara a ser corresponsable del aprendizaje escolar, no solo de la educación de los chicos, que eso por supuesto fue siempre así, sino también del aprendizaje escolar. Y también fue, me parece saliente el hecho de que las posibilidades de las familias de contribuir al aprendizaje pasaron a constituir una variable muy relevante de la planificación de los docentes, como lo mostraron Gabriela y Lara antes, ¿no? En las reuniones que tuvimos con maestros directivos inspectores en la provincia, algo algo de lo que contaba Gabriela no idéntico pero parecido fue planteado por varias escuelas que se imaginaron cómo harían papás que tenían cinco hijos o más en diferentes años escolares para resistir el aluvión de actividades referidas a diferentes temas y entonces por ejemplo en relación con sociales en algunas escuelas hubo mucha preocupación por plantear un tema único para los diferentes hermanos y diferenciar las consignas en lo que yo escuché no estaba la idea del pluriaño o de la interacción entre chicos de diferentes edades que me parece extraordinaria y que efectivamente nos conduce a repensar cómo trabajamos con la diversidad pero sí estaba fuertemente el ponerse en el lugar de los padres y el tratar de considerar al planificar lo que se les pedía a los chicos que hicieran en qué podían colaborar los padres y cuáles eran sus imposibilidades sus posibilidades y sus imposibilidades ambas cuestiones muchos docentes plantearon que la situación además cambió cuando muchos papás y mamás comenzaron a reincorporarse a sus trabajos y ahí empezaron también a dosificar lo que enviaban todas estas cuestiones por supuesto han incidido sobre la enseñanza y el aprendizaje creo que el otro aspecto que también fue ya señalado por mis compañeras es que muchos padres se han dado cuenta de que enseñar requiere un saber especializado y que en cierto modo la opinión pública también parece haberlo registrado por lo menos hasta que salgan nuevamente los resultados de PISA o algo por el estilo de todas maneras creo que el saldo que uno de los saldos positivos de esta situación terrible e inaudita por la que estamos atravesando es la revalorización del papel del docente y de su saber y habrá que ver cómo hacemos para preservar y para hacer crecer esa valorización para cerrar diría que me parece que hemos aprendido a hacer posible lo que hace poco hasta hace unos meses hubiera parecido imposible o para decirlo en términos más piagetianos aprendimos a construir nuevos posibles me parece importante que cuidemos y potenciemos esta capacidad cuando volvamos a la escuela sin duda vamos a poder apreciar aspectos muy positivos de la realidad normal entre comillas que a lo mejor antes no valorábamos porque ni imaginábamos que podríamos perderlos quizá eso nos ayudará a seguir reinventándonos a seguir pensando cómo superar las limitaciones reales que seguramente seguirán siendo muchas pero sin duda menores que las que estamos atravesando actualmente nada más gracias gracias Delia bueno señalar que hay docentes de institutos de formación docente investigadores y también docentes de escuelas de Adrogué de Quilmes José Mármol Brown Branson Posadas Misiones Neuquén Rosario Salta Córdoba Río Negro también hay personas de instituciones de Brasil bueno seguramente hay muchas que no podremos nombrar pero les agradecemos por la presencia y voy a compartir algunas de las reflexiones intervenciones del chat como para después dar lugar y que cada una pueda abrir el micrófono intervenir a partir de algunas de estas reflexiones por un lado bueno Ana María Kaufman plantea dice muy interesante el comentario de Lara sobre el vínculo con las familias una visión optimista es muy bienvenida en estos momentos hay otras intervenciones Natalia Sotelo en esta pandemia como docentes pudimos ver y reflexionar que el intercambio en la clase era algo que teníamos que mejorar al igual que el trabajo con la propuesta de la heterogeneidad Maylen dice excelente idea la de crear actividades en las cuales participen todos los miembros de la familia cada uno en su nivel Ana Di Santo interesante la propuesta ofrecida a la familia esto permitió implicarlos Liliana muy interesante el relato y las reflexiones de Lara interesante pensar que le prestaron modos de intervención a los adultos que acompañan a las casas Andrea Funes señal excelente Gaby George un plurigrado hoy más que nunca lo pensé desde el inicio un saludo inmenso a la distancia a cada panelista de excelencia el conversatorio comparto Sonia Romero Lara visibiliza la nueva forma de estar siendo escuela de cómo nos reinventamos las familias y cómo perdón cómo nos reinventamos y cómo la familia es una parte fundamental en este proceso Flavia Terigi también investigadora de nuestro instituto además de la UN señala en estos meses hemos avanzado en tratar de comprender qué está pasando a nivel casi civilizatorio a pensar la enseñanza el aprendizaje y la práctica docente muy interesante aprovecho como dice al principio con Delia con Flavia también de pasar un aviso de las propuestas y publicaciones en su instituto Flavia coordinó un número sobre educación secundaria y con su equipo también está ya en su fase de diagramación un cuaderno para educadores y educadoras que les invitamos a que en la página del ICE puedan acceder a las publicaciones a los videos a las diversas actividades que estamos realizando hay un ciclo que se llama Voces del ICE en la pandemia para donde los investigadores reflexionan aportan algunas ideas para pensarnos en este contexto leo algunas intervenciones más hay muchas y así hacemos una ronda o cada una va tomando la palabra en forma más libre dicen la continuidad pedagógica se garantiza con computadoras y conectividad la escuela no son bares conectar para cuidar en muchas escuelas el internet es nulo defectuoso lo hacemos a través de formato papel entregan los de siempre una posición una porción importante queda sin hacer nada y esa población es el desafío qué interesante poder analizar la producción de un alumno para reflexionar y avanzar sobre las preguntas que venían formulando entre la inspectora y los equipos directivos bueno buenísimo el enfoque de la maestra excelente y clarita Lara revisar el qué y el cómo junto a colegas el camino que venimos transitando la mayoría de los y las colegas qué interesante escucharlo de primera mano las palabras de Lara muy interesante las experiencias que analizan Gabriela George y Lara Nessis aportan a fundamentar espacios de trabajo docente sin alumnes a cargo de trabajos colectivos para poder pensar la enseñanza bueno cuando volvamos a las escuelas bueno qué experiencias interesantes y qué cosas deben cambiar exacto los chicos que no interactúan con otros hay muchas familias que no saben leer y escribir qué pasa en esos casos bueno son algunas de las tantas intervenciones yo agrego una más para que puedan reflexionar que me parece importante para plomatizar junto con esta revalorización del papel de la enseñanza del rol de los docentes al mismo tiempo se está dando un crecimiento muy importante de las plataformas educativas y la idea de que cada uno cada una puede aprender a través de una plataforma creo que es un tema que también tenemos que poner en el debate en estos espacios citaba el otro día en una intervención en el caso de Inglaterra por ejemplo las pruebas que antes se tomaban ahora han sido corregidas mediante un algoritmo el papel que los algoritmos están teniendo es papel creciente en estos procesos obviamente que atrás de todo esto también hay un mercado lucrativo pero también hay visiones formas de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje que dio lugar a un gran debate se está revisando por eso me acordaba de esto cuando Delia señalaba hasta que aparezcan los resultados de PISA bueno van abriendo el micrófono interviniendo en función de lo que han escuchado de algunos de los comentarios y de lo que quieran ir planteando no sé retomo lo que decís Miriam de las plataformas nosotros no lo no lo mencionamos acá no lo tomamos para nada bueno por supuesto esto se desarrolla en el medio de una fuerte discusión global que es la la discusión estado mercado para la para la escuela para la educación y digamos el asunto no es plataforma sí plataforma no o recursos digitales sí recursos digitales no sino digamos dentro del trabajo colectivo de los docentes y ayudados por otros seguramente poder tener capacidad crítica respecto de posibilidades y límites y de las plataformas y de nuestro accionar y de nuestra concepción de enseñanza de aprendizaje y de conocimiento en el uso de esas plataformas ¿no es cierto? poder cruzar estas concepciones con las restricciones que las plataformas imponen y bueno en la medida una cosa que las interacciones son irreemplazables las interacciones entre personas estamos convencidas y convencidos de eso ¿no? si nos esperan en los próximos meses un esquema de enseñanza en alternancia que pareciera ser que eso va a ocurrir hasta que podamos estar bueno por ahí pensar cómo retomar las interacciones y las reflexiones sobre el hacer que les proponemos a los chicos en las casas puede ser un eje de trabajo interesante los recursos digitales ayudan pero no son los que hacen la tarea esa es la pelea que hay que dar ¿no? pero esa pelea no se da de manera independiente de una concepción de conocimiento de enseñanza de aprendizaje y de sociedad y de sentido de la enseñanza ¿no? y sentido de la escuela porque no queremos formar recursos humanos queremos formar ciudadanos críticos y entonces queremos formar personas con capacidad de intervenir y transformar la sociedad en la que viven de comprenderla y en ese sentido la perspectiva de quienes piensan que la escuela puede ser reemplazada por plataformas es muy diferente de la que de la de quienes pensamos que la función de la escuela es la que acabo de decir ¿no? o sea que hay mucho para discutir detrás de la la idea de 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 plataforma ¿no? eso solamente sí permiso claro retomo un poco lo que acaba de plantear Patricia sí coincido el recurso de las plataformas y los distintos medios tecnológicos son muy útiles muy valiosos en este momento pero aislados me atrevería a decir que solos son tontos si si no los cargamos de contenido con la intervención docente si no los problematizamos si no generamos reflexión si no generamos conflicto y tensión los recursos son insuficientes yo creo que ahora más que nunca tenemos que ser coherentes con lo que predicamos partimos insisto en la premisa de que aprendemos con otros y que si pretendemos que nuestros niños discutan dentro de un aula diferentes procedimientos diferentes conclusiones argumentaciones en este momento estamos instalados debemos instalarnos en la construcción colectiva entre los docentes y generar más encuentro más discusión mínimamente o chiquitito en cada escuela desde las producciones de los alumnos me parece que es la marca que va a permitir que esto vaya esta uriola vaya creciendo agrego dos o tres intervenciones más para darles la palabra también a Delia y a Lara Marilu Furgó dice cuántos conceptos interesantes trayectorias escolares de las familias vínculos cómo intervenir en las propuestas aulas heterogéneas todo planteado desde situaciones cotidianas que nos toca vivir bueno obviamente muchos comentarios positivos y elogiosos a las presentaciones o las reflexiones que están compartiendo como ustedes plantearon se multiplicaron los espacios de discusión entre docentes para pensar juntos la enseñanza que a veces en la escuela presencial no se produce un desafío para no perder toda esta riqueza bueno un lujo este conversatorio aprender con otros y enseñar con otros en intercambio con las familias y con el colectivo docente bueno no sé Delia Lara yo lo quisiera decir en relación con la cuestión de las computadoras y la conectividad que quizá hubiéramos tenido un poco menos de desigualdad de la que tenemos si todo el mundo estuviera con me refiero a esta situación en particular a lo que esta situación revela aunque ya sabíamos que la heterogeneidad en muchos casos es tomada y consolidada como desigualdad desgraciadamente ¿no? en relación con lo escolar pero a mí me parece en función de diferentes experiencias que es muy desigual en esta situación la de los chicos que tienen la posibilidad de tener clases virtuales sincrónicas y la de los que no lo tienen y son muchos los maestros que tomaron conciencia de eso y que fueron inventando formas de conseguir alguna clase de simultaneidad aunque sea creando grupitos de whatsapp con subgrupos de sus chicos y mandando o videollamadas en las cuales podían dar explicaciones y los chicos podían hacerles preguntas pero claro todo esto costeado por los maestros y los papás de los chicos porque las plataformas que habilitó el ministerio de educación y que se está militando también en la provincia el ministerio de nación quiero decir no consumen datos para todo aquello que se puede hacer en el marco de esa plataforma pero todavía no son útiles para que nos puedan comunicar los docentes con los chicos nada quería decir eso porque es por supuesto el problema más fuerte y porque es importante que nos preparemos para abordar una diversidad aún mayor que la habitual y en ese sentido el haber instalado el que se hayan instalado ámbitos de discusión muy relevantes sobre la enseñanza como lo que nos están contando Gabriela y Lara y los que conocemos por otras fuentes me parece que es crucial para intentar colaborar acercar la enseñanza al aprendizaje y lograr que todos los chicos progresen tal vez muy de acuerdo con lo que se planteó tal vez recuperar algo que decía Patricia sobre qué mirada de la educación está en juego qué modelos están en juego a partir de esto de este ejemplo de las plataformas o de otros ejemplos que también suponen una concepción totalmente distinta del sujeto que aprende y también del rol docente creo que venimos dando múltiples ejemplos en los que la construcción colectiva del conocimiento es indispensable para poder justamente eso producir saberes tanto entre los chicos y las chicas como entre los docentes y las docentes entonces me parece que en la disputa de modelos hay otro modelo que es un modelo que tiene una mirada tal vez más mercantilizada de la educación y que es un modelo en el que muchas veces se parte de la idea o hay un supuesto en el que la competencia generaría mayor rendimiento para usar las palabras más propias del mercado la competencia entre docentes generaría generaría tal vez mejores resultados o la competencia entre escuelas porque también hay modelos que dan premios a escuelas tal vez profundizando incluso brechas ya existentes entonces digo venimos dando muestras sucesivas de que la colaboración entre docentes genera muchas mejores condiciones para enseñar incluso en contextos tan adversos como este entonces modelos que insisten con la competencia aunque no sea llamada de esta manera me parece que justamente nos proponen hoy una disputa de sentido muy grande y tal vez una cosita más agregar que me surge a partir de un planteo que le escucho a Delia hace un tiempo es si la tarea docente es tan compleja si es tan complejo enseñar y es tan complejo pensar en cómo aprenden los chicos y las chicas ¿cómo puede ser que siga siendo pensada como una tarea individual? ¿cómo puede ser que que dependa de la creatividad individual y no pensarlo al revés que la inventiva que las ideas estén al servicio de producciones colectivas? A mí me parece Lara para dialogar con esta pregunta tuya que no hay mucha conciencia de la complejidad de la enseñanza como para incluir a todos los chicos y darles lugar digamos se dialoga con una enseñanza de otra escuela que no es la escuela que tenemos hoy donde digamos el conocimiento estaba predeterminado y no quedaba afectado por la intervención de los chicos entonces la enseñanza era efectivamente algo mucho más simple creo que en el conjunto de la sociedad persiste esa idea y que esta situación justamente la conmovió tuvo posibilidad de conmoverla justamente por todo lo que decíamos antes porque los padres tomaron contacto con que hay diversidad de posibilidades porque a los chicos les lleva tiempo comprender las cosas porque las tienen que retomar una y otra vez o sea por un montón de razones tuvieron alguna noticia no digo que toda pero alguna noticia de esa complejidad ¿no? y entonces me parece que esa idea de el docente como un actor individual y las responsabilidades depositadas en cada uno y la prácticamente la posibilidad de que la escuela marche sin que las personas se comuniquen tiene que ver con un modelo donde todo está predeterminado entonces si está todo predeterminado yo voy y hago mi pedacito y está todo bien el asunto es que hace mucho que esto se está modificando que estamos empujando hacia una modificación pero eso no tiene todavía un un correlato en la imagen que la sociedad tiene de la enseñanza y de lo que pasa dentro de una escuela hay una idea todavía que se dialoga me parece que tiene que ver con eso sí y también por ahí agregar que porque salieron algunas cosas bueno que nos aportan estas experiencias estas experiencias estos procesos para pensar ir pensando esta idea del retorno a la presencialidad que sabemos que va a ser una presencialidad muy compleja intermitente por grupos donde no van a estar los abrazos los besos los recreos ¿no? el compartir una golosina o compartir hay veces lo que se tiene o lo que no se tiene qué hacer con todos aquellos niños niñas jóvenes que no se han conectado que están desconectados y cómo lograr que vuelvan a la escuela como ustedes señalan en un contexto de muchísima desigualdad ¿no? y me parece que es un desafío además cómo procesar toda esta situación que estamos atravesando como sociedad y si se quiere sí ya a nivel planetario ¿no? esta crisis en relación a un modelo de vida que es el buen vivir el para qué pensar o qué tipo ciudadano pensar qué proyecto de país qué proyecto sociedad en qué sociedad queremos vivir qué pasa con el cuidado de la naturaleza ¿no? como dice Boaventura qué nos está enseñando qué pedagogía trae este virus ¿no? si les parece bueno me quedaron algunas intervenciones más pero simplemente por ahí para ir celiando bueno como ustedes plantearon se multiplicaron espacios de discusión entre docentes para pensar la enseñanza que a veces en la escuela presencial no se produce ah no perdón esta ya lo leí disculpen bueno estoy un poco mareada me quedaron otras por ahí lo reiteré si les parece para ir cerrando yo propondría darles dos o tres minutos a cada una para que compartan las reflexiones que quieran compartir y después hacer un cierre no sé quién quiere empezar bueno tomo la palabra yo creo que si miramos un poquito hacia atrás y nos trasladamos a marzo el impensado desde el lugar de los docentes era impensado suponer que íbamos a poder armar todo lo que armamos sin duda hoy no somos los mismos maestros que en marzo creo que estamos fortalecidos y que ya no le tememos a los desafíos y esto que venimos hablando muchas veces desde la teoría de las aulas heterogéneas y de la atención a la diversidad como bien se dijo a lo largo de todo este conversatorio quedó más en evidencia creo que los docentes estamos más fortalecidos hoy para volver a aulas más heterogéneas heterogéneas coincido retomo hay que enfrentar muchos problemas se vienen muchos problemas en número solo algunos y para esos problemas la unidad mínima es la institución y el colectivo docente no se pueden pensar de otra manera Miriam nombró el ir a buscar a los chicos que estuvieron desconectados el entender también por qué estuvieron desconectados más allá de los problemas una parte la nombró Delia y la sabemos una parte es los dispositivos la conexión etcétera pero otra parte es chicos que se desconectaron no solo por los dispositivos que era muy difícil convocarlos a una tarea entender por qué y entender cómo volverlos a traer qué dispositivos se pueden idear institucionalmente con ayuda con ayuda de las jurisdicciones con ayuda de las organizaciones sociales con ayuda de la comunidad de distintas instituciones de la comunidad para volver a incluirlos en la escuela creo que esta es otra otra enseñanza que no marcamos marcamos el papel de la familia pero creo que la escuela va a tener que verse ayudada interactuar con organizaciones sociales y comunitarias ambientales sanitarias que se ocupan de distintas cosas y que tienen que contribuir con la tarea hay un desafío muy grande en la reformulación de qué consideramos esencial qué consideramos imprescindible enseñar porque tenemos que hacer una reformulación y ahí convoco a pensar tomado de un autor no pensar en términos de lo mínimo sino en términos de lo fundamental para poder construir algo equitativo vamos a tener que pensar cómo se transita la enseñanza en alternancia vamos a tener que pensar en cómo se arman los grupos de los chicos ahí Flavia que estaba escuchando tiene una propuesta de repensar por ahí en reagrupamientos dentro de las escuelas que no son los convencionales es para pensar como dice ella y para resolver institucionalmente y bueno son la desigualdad las diferencias etcétera hay muchos muchos desafíos y problemas por delante necesitamos ayuda necesitamos reconocimiento necesitamos voluntad necesitamos recursos y necesitamos interacciones con muchos voy tal vez recuperando este último tinte de la conversación en el que se pone de relieve que pensar la escuela que está en juego es pensar también la sociedad que está en juego eso me parece fundamental creo que en una posible vuelta a la escuela va a estar en juego una interpretación del momento histórico que vivimos como está en juego siempre en la escuela como está en juego cada 24 de marzo en la escuela cada clase de educación sexual integral en la escuela de alguna manera en esos momentos estamos pensando y haciendo lecturas del mundo en el que vivimos las plataformas evidentemente no alcanzan para hacer ese tipo de lecturas y para hacer ese tipo de reflexiones colectivas creo que estos debates y estas instancias escolares en las que se recuperan trayectorias bien distintas que los chicos las chicas y las docentes los docentes traemos van a ser sumamente necesarias en una posible vuelta cuando las condiciones sociosanitarias permitan esa vuelta y va a ser necesario hacer una lectura una lectura por ejemplo de cómo pensar que el miedo al contagio no sea no se transforme en el miedo al otro a la otra cómo pensar la vuelta en clave de cuidado colectivo bueno va a ser una oportunidad más de tantas que hay en la escuela para pensar reflexionar e intentar transformar el mundo en el que vivimos Sí, bueno estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dijeron especialmente con la enunciación de problemas que hizo Patricia quiero decir que mi sensación y con todo lo que dijeron es solo que estoy muy impactada por la magnitud de los problemas que tenemos que enfrentar tengo la impresión de que nuestros conocimientos son terriblemente insuficientes para dar cuenta de la situación que estamos viviendo y por eso me parece que sería muy importante ir acompañando todos estos procesos por aunque sea pequeños trabajos de investigación que puedan al menos registrar lo que nos está pasando y sacar conclusiones siempre provisorias y bueno espero que logremos hacer poder encontrar respuestas para las diversidades y para las desigualdades que que se nos van a plantear y nada para terminar me parece que aunque los docentes no fueron declarados trabajadores esenciales actuaron como tales y siguen actuando como tales gracias delia lara patricia gaby a quienes están también acompañándonos en este espacio tan rico de intercambio realmente han quedado tantos temas se han abierto tantas preguntas han compartido algunas experiencias realmente un espacio muy rico para seguir pensando para seguir trabajando como ustedes decían colectivamente porque se trabaja se piensa se aprende con otros y con otras pedirles disculpas por los problemas que tuvimos al inicio de la transmisión me informan desde la facultad que vamos a estar subiendo esta actividad editándola de manera tal de poder evitar esos problemas que tuvimos inicialmente compartiendo el video al cual aludió Gaby de esta experiencia así que bueno les pedimos disculpas porque la tecnología puede fallar falla pero finalmente logramos desarrollar este espacio de intercambio de conversación agradecerles a Marínez Mañón secretaria académica del ICE que estuvo ahí tratando digo no aparece su cara porque está trabajando muchísimo atrás de la pantalla a Javier Moscoso de la secretaría de extensión quien está haciendo posible la transmisión a toda la secretaría de extensión a Wanda Freiman y Gabriela Kantarovich porque nos apoyan permanentemente para poder realizar estas transmisiones comentarles que esto va a quedar tanto en el canal de YouTube de la facultad que les invitamos a suscribirse como también en la página del ICE en la página del ICE tenemos los videos de las diversas actividades que realizamos los diálogos los ateneos las voces del ICE en la pandemia las conferencias así como las publicaciones que vamos compartiendo como para poder poner en circulación que esa es nuestra obligación como universidad como espacio público de producción de conocimientos poner en el espacio público a circular aquellos conocimientos que se producen en nuestro ámbito y desde este lugar que es lo que intentamos hacer hoy entrar en ese diálogo de saberes con diversos espacios ámbitos en este caso todos del campo educativo para poder enriquecer nuestras miradas nuestras perspectivas entendiendo que justamente no hay saberes más relevantes que otros sino que hay saberes que dialogan desde diferentes perspectivas y bueno volviendo a recuperar un poco ya que estamos en el mes decíamos del centenario del nacimiento de Freire creo que se vincula con lo que las cuatro exposiciones plantearon Freire nos planteaba la necesidad de poder leer el mundo para comprenderlo y comprenderlo para transformarlo y nos decía justamente que la educación no cambia el mundo pero cambia a las personas que van a cambiar el mundo porque otro mundo y otra educación son necesarios están siendo pero también son posibles y son más necesarios que nunca en este contexto así que bueno nada más que agradecerles a todas a todos por la participación por este diálogo que realmente se armó como un trabajo colectivo previo donde nos fuimos juntando intercambiando madurando algunas de las cosas que acá compartimos otras fueron surgiendo acá en el propio intercambio así que bueno realmente un placer compartir este espacio colectivo muchísimas gracias y nos estamos viendo en las próximas actividades la semana que viene tenemos un Ateneo del ICE del equipo que coordina Graciela Riquelme sobre educación y trabajo así que les esperamos nos abrazamos fuerte y a seguir cuidándonos entre todas y todos que es una tarea colectiva muchas gracias gracias